El tiempo de secado y el cuidado de tejidos mejoran con los sistemas de secado SixSense, los cuales utilizan sensores que monitorean la temperatura del aire y la humedad de la carga. Sin embargo, para entender los sistemas de secado, es muy útil entender la trayectoria del flujo de aire en el interior de la secadora. Las secadoras Whirlpool, con filtros atrapapeluzas ubicados en la parte superior, mueven el aire desde la parte trasera izquierda hacia la parte trasera derecha. Un ventilador aspira aire fresco y lo pasa por un elemento de calefacción, dirigiéndolo hacia el tambor para después soplar aire húmedo. Las secadoras Whirlpool, con filtros atrapapeluzas montadas en el frente, mueven el aire desde la parte trasera hacia el frente. Un ventilador también aspira aire fresco y lo pasa por un elemento de calefacción. Sin embargo, el aire húmedo es bajado y después soplado por el escape. Ahora, compararemos sistemas de secado y su impacto en el cuidado de las prendas y el tiempo de secado. El sistema de secado más básico es el Time Dry, que usa simplemente un reloj automático para operar durante el tiempo especificado. En este sistema no se detecta la temperatura del aire de salida ni la humedad, por lo que es muy posible que las prendas puedan secarse en exceso o inclusive no secarse lo suficiente. Otro sistema de secado es el Auto Dry, el cual es más preciso que el Time Dry, porque utiliza un termostato para sentir la temperatura del aire a medida que éste sale de la secadora. Vamos a revisar cómo funciona. Las cargas húmedas inicialmente producen aire fresco y húmedo. A medida que aire caliente pasa a través de la carga, la temperatura del aire de salida se eleva. El termostato limita la temperatura de la carga y evita el sobrecalentamiento fácilmente al accionar el elemento de calefacción o de emisión, encendiéndolo o apagándolo. Este proceso se repite hasta que el nivel de secado seleccionado es alcanzado. El siguiente nivel de secado es AcuDry, que incluye tecnología SixSense con un segundo sensor para mejorar el cuidado de las prendas y optimizar el tiempo de secado. En este caso, los sensores de humedad son utilizados para detectar el nivel de humedad de la carga. Las tiras de sensores en el interior del tambor proveen retroalimentación cada vez que una prenda de la carga pasa rozando. A medida que la carga se seca, se detecta menos humedad. Los sensores de humedad y el termostato trabajan en conjunto para determinar el tiempo del ciclo, utilizando menos energía y evitando el secado en exceso. El sistema de secado más avanzado es el Excel Dry, en el cual se reemplaza el termostato con un termistor que realmente mide la temperatura del aire de salida y controla el elemento de calefacción. Además, un control electrónico monitorea la lectura de la temperatura del termistor y la humedad detectada por las tiras con sensores. Este control es más preciso y puede reaccionar con una mayor rapidez, mejorando su desempeño con base en las lecturas de temperatura y humedad que obtiene. Desde el esencial Time Dry hasta los más avanzados sistemas de secado con tecnología SixSense, las diferentes combinaciones de sensores y controles logran una amplia variedad de excepcionales características de secado y beneficios para el cuidado de tus prendas.